¿Vas a firmar entonces? No seas tan dramático, ¿querés? Lo decís como si fuera a matar a alguien. ¿Cómo sabías que esto iba a pasar? La tormenta, mi accidente, el robo. ¿Cuándo hiciste todo esto? Pienso bien. La pregunta no es quién, sino cuándo. ¿Ahora me vas a escuchar? Empecemos de nuevo.